¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno en mis vídeos No sabéis de suscribiros Dar like, activar la campanita ¡Tiling, tiling! ¡Apa! ¡Marco! ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? ¡Cuidado! Un chico Que vosotros no sabéis lo que está pasando en nuestra casa ¿Qué está pasando? Marco, cuéntaselo a tus amigos Que una noche El 10 de diciembre Estábamos durmiendo y bajamos Al salón y nos encontramos Un duende Nos hemos encontrado un duende súper travieso En nuestra casa y es que todas las noches Hace una travesura, ¿a que sí? ¿Qué es lo que hizo ayer? Cuando llegamos en el cole, ¿cómo estaba el cuarto de baño? Todo lleno de papel higiénico Había cogido el rollo del papel higiénico Y lo había envuelto en todo el cuarto de baño ¿A que sí? Lo presentamos Se llama Rodolfín ¿A que sí? Lo hemos bautizado como Rodolfín Y ahora mismo lo vamos a presentar ¿Vamos? Mirad dónde ha amanecido hoy Bueno, a ver El primer día, ¿dónde amaneció? ¿Marco? En el árbol Ahí en el árbol Después, ¿dónde amaneció? Después, aquí arriba de la torre Después En la escalera En la escalera Y mirad dónde está ahora Vamos a enseñarlo Mirad dónde se ha puesto ahora, chicos Ahí se ha puesto En toda la planta ¿Has visto? Claro, porque yo creo que desde ahí arriba lo ve todo Hola, Rodolfín ¿Cómo estás? Lo tocamos, lo tocamos No, no, no Porque si lo tocamos, ¿qué pasa? Se va ¿Se va, que sí? Y entonces, si se va Ya no puede ir a contarle lo que pasa a Papá Noel Porque el cometido de Rodolfín Es vigilarnos de que nos portamos bien Y todas las noches Viaja, viaja, volando, volando, volando Hasta el polo norte Para chivatearle a Papá Noel Si los niños y niñas se portan bien o mal, ¿qué sí? Sí ¿Y tú cómo te estás portando? Marco se está portando bien Porque Rodolfín todavía sigue ahí ¿Rodolfín no se ha ido? ¿Eso quiere decir que Marco se está portando? Chau Así va tú Papi Nació Rodolfín No, sí, Rodolfín está ahí quieto y no se ha movido Ah, nació de una Otra vez Estoy escuchando un paso por las escaleras del sótano Ah, desde entonces No 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 ¿Miramos? Sí, claro. Es que estamos solos chicos porque papi ha ido con Lucía y Paula a las clases de canto. Y hemos dicho, vamos a grabar, vamos a presentarle a Rodolfín a nuestros amigos, ¿sí? ¿Otra vez? ¿Sabéis qué? Que ya hemos arreglado la luz de la escalera del sótano, entonces podemos mirar tranquilos, ¿sí? Vamos a mirar. Espérate, a ver qué puede ser. Oye, Lola, tú no estás haciendo nada, ¿no? ¿Ha escuchado? Venga, ven, ven. Despacito, despacito, espérate, espérate. No habrá, no habrá, espérate. ¿Hola? ¿Escuchó? Vamos a ver, vamos a ver. Señor Alomarco. ¿Hola? 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 ¿Por qué? ¿Está bien? ¿No baja? Despacito. Espérate, yo no me fui tú, no me valiente, ¿no? Yo sí. Pero espérate, baja despacito. Shhh. ¿Estás cerrado, chicos? Tú estás bajando porque estás, porque hoy hay luz, ¿no? Si no, no vas a día, ¿no? Y porque si no, no me quedé ahí. Venga. Vamos a entender el primero en la luz. Vamos. ¿Mamá? ¿Mamá? No se puede abrir, de verdad, madre. Ay, que está cerrado. ¡Mamá! Espera, espera. ¿Se ha escuchado otra vez? ¿Es verdad? ¿Se ha escuchado todo el golpe? Pero, ¿sabes qué? Mamá, no, en serio, que no se puede abrir. ¿Está cerrado? Que no se puede. Un momento, Marco. Escucha, escucha. ¿Se escucha ahí? Despacito, despacito. Hola, ¿qué es el juguete? ¿Qué es el juguete? ¿Qué es el juguete? ¿Lo has visto? Chicos, mira quién está aquí. Está Elmo. ¿Dónde coge? Cógelo, Marco. Tiene algo en la boca. Se ha caído. Cierra, cierra la puerta. Espérate, vamos a leerlo. Está en inglés. ¿Inglés? Ah, no. No, no. Lo que estaba era al revés, no en inglés. Cuidado. Ugi, Ugi está aquí. No me deje solo. Quiere abrazarme. Anda, ¿qué hacemos? Ah, que los tenemos que proteger. Espérate, cierra, cierra aquí. Que Javi le va a ir a traer a Elmo. A Elmo, de tuve playtime. Mira. Pero Elmo está escapando de Hagi-Bagi. Vamos a leerlo. Cuidado, Ugi. Ugi está aquí. No me deje solo. Quiere abrazarme. A ver, enséñalo. Enséñalo que le ve a tus amigos. Cuidado, Hagi-Bagi está aquí. No me deje solo. Quiere abrazarme. Ya sé lo que pasa. Un momento. Ya sé lo que pasa, chicos. Elmo, de Poppy Playtime, está escapando de Hagi-Bagi. Porque quiere abrazarlo. Y si lo abraza, lo posee. Tenemos que esconder los barcos donde lo podemos esconder. No sé. Ya sé. Lo escondemos en mi habitación. Cuáguelo. No lo sueltes. Ay, chicos. Claro, por eso estaba yo escuchando ruidos. Y ese era el mensaje que Elmo te quería decir. Que tuvieras cuidado que está aquí Hagi-Bagi. Hoy, un momento. Si estás aquí Hagi-Bagi, ¿qué es? Que tienes que salir conmigo por la casa. Esa es la hija. Para casa. Tenemos que tener cuidado de que no nos frían. Y apagarle a los marcos. Cierra la puerta. Cerramos el pichillo por si acaso está en el trachero. Puede ser que echen el caraje. Y encender la luz aquí también. No es mal que ahora podemos encender todas las luces de la casa. Por lo menos no tenemos miedo. ¿Dónde lo vamos a poner? En mi cuarto. Venga, corre. ¿En tu cuarto o en el mío? En el mío. Venga, corre. En el mío. ¿Dónde lo vas a guardar? No sé. ¿Lo guardamos debajo del cojín? Vale. Venga, escóndalo aquí, escóndalo aquí. ¿Tú crees que Hagi-Bagi lo va a encontrar ahí? No. A ver, ¿leemos otra vez la nota? Vale. Venga, vamos a leerla, ¿eh? Ay, chicos, qué nervios. A ver. Cuidado. Hagi-Bagi. Sí, está aquí. ¿No me dejes? Quiere abrazarme. No me dejes, solo quiere abrazarme. Claro. Si abraza, si Hagi-Bagi abraza a Elmo, ahora van a ver dos monstruos poseídos buscándolo por toda la casa. ¿Pero qué es lo que querrá Hagi-Bagi porque está aquí? ¿Querrá que le ayudemos en algo? ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Estoy escuchando un montón de ruido extraño, ¿eh? En la escalera. Vámonos, 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 vámonos. Apágalo para que alguien no sepa que estamos aquí. Cierra la puerta, acuérdate, cierra la puerta. Chicos, y hasta aquí este vídeo. Si queréis ver qué pasa con el muñeco Elmo y con Ugi-Bagi, no te pierdas el próximo vídeo. Y ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. Adiós.